Si él te dejo sola otra vez, yo paso a buscarte a las tres Tranquila que ya me anticipé, lo mandé a dormir por el bebé Si él te dejo sola otra vez, yo paso a buscarte a las tres Tranquila que ya me anticipé, lo mandé a dormir por el bebé Si él te dejo sola, ¿y por qué no te valora? Por eso yo paso ahora y nos vamos pa' la joda Ok, ahora te demuestro como lo hago, pasamos la noche bailando, luego fumamos, curtiendo los bambos Si él no te calienta, déjalo en visto, que yo te desvisto, que yo te desvisto Nos vamos bien aquí, quemando unos churritos de color verdecito, como de crepusita Ey, estamos en la movie otra vez, ella vino solita pa', yo no la invité Solo le prendí un bate y le bajé el estrés, un par de percosé y después me la clavé Ella sabe cómo es cuando la agarre y la lleve pa' lo oscuro Solo se borracha, quiere que yo le dé duro, y mueve, mueve, mueve ese culo Ay, ay, quiere que le dé duro Por eso vamos a ver para abajo, te voy apoyando, vivo despacito, bien lo estás meñando La noche explotando, viendo escabronando, con ese culote la funda estoy explotando Ya ando arreglada, prendiendo mirada, enfocado en lo mío No copio estilo, de nadie confío, de viejo me río, pa' mí ya no son desafíos Ni de puta con frío, pero si pinta la suma pa'l trío Ey, pero si pinta la suma pa'l trío Ey, estoy volando con tu mujer sin avión La tengo encima mío, prendiendo un cañón Acá prendemos bate, no prendo finio Acá fumamos la que dejo verde a pico yo Si él te dejó sola otra vez Otra vez Yo paso a buscarte a las tres Tranquila que ella me anticipé Y yo lo mandé a dormir Si él te dejó sola otra vez Otra vez Yo paso a buscarte a las tres Tranquila que ella me anticipé Y yo lo mandé a dormir Soy de ayer, ya sabés Cantándote otra vez De, 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 tiene récords La madre de Santos Brian Mix En rocha En rocha En rocha